Saludos a todos. Puerto Rico ya está experimentando relevos de carga, que no es otra cosa que apagones selectivos en diferentes puntos de la isla, principalmente en el área metropolitana del país. Y es que Ecoeléctrica y AES, Ecoeléctrica produce energía eléctrica con gas natural en Guayanilla, y AES produce energía eléctrica a base de quema de carbón en Guayama. Ante eso, la situación parece ponerse difícil porque al estar estas dos generatrices privadas con problemas de generación por diferentes razones, y ante la falta de generación suficiente para cubrir el consumo de energía en Puerto Rico, por fallas en las flotas, como les dije, de Applied Energy Service AES en Guayama y Ecoeléctrica en Guayanilla, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, estimó hoy que cerca de 25.000 clientes ya posiblemente estén sin servicio de electricidad. El ingeniero indicó que desde las 4 y 24, se había hablado de las 5 y media, pero desde las 4 y 24, una hora antes de lo que se había anunciado, múltiples clientes comenzaron a experimentar relevos de carga que se advirtieron en horas de la mañana para sustanar la deficiencia de generación de energía aquí en Puerto Rico. De ahí fue que se exhortó a los clientes a no conservar energía. El mensaje de hoy, de parte del ingeniero, fue reducir el consumo de energía, porque en la medida en que se reduce ese consumo, se impacta menos clientes durante la noche de hoy, porque ya sabemos que no contamos con la generación suficiente, indicó el ingeniero. Eso fue hoy a media tarde. Además, en cuanto a quienes se verán afectados por los apagones selectivos, el ingeniero Colón indicó que es el consorcio Luma Energy quien será el responsable de comunicar. Oiga bien, será el responsable de comunicar en qué regiones se afectarán o qué regiones se afectarán por los apagones selectivos. Por su parte, el director de proyectos renovables de Luma, el ingeniero Daniel Hernández, que ha sido muy vocal en todo esto después del huracán, confirmó en una entrevista que el consorcio tuvo que activar un relevo de carga ya, de manera manual, donde abonados de los municipios de Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina y San Juan, ya se están viendo afectados. Además, este adelantó que hasta unos 80.000 clientes, escuchó bien, 80.000 clientes de la red eléctrica podrían estar experimentando interrupciones en el servicio en la medida en que incrementa la demanda eléctrica. Esos 25.000 clientes van a estar en rotación cada 90 minutos. Oiga eso, cada 90 minutos, esos 24.000 o 25.000 abonados aproximadamente durante toda la noche hasta alcanzar la hora de las 11 de la noche, donde ya deberíamos ya estar dejando sin efecto el relevo de carga, agregó el ingeniero. En lo que se trata de restablecimiento de las flotas generatrices, el ingeniero Colón expresó que se espera que la planta AES en Guayama, que se encuentra con una capacidad limitada por una avería en el sistema de inyección de carbón, podría normalizarse entre la noche de hoy jueves y la madrugada de mañana viernes si corrige dicha obstrucción. A eso de las 5 y 30 de la tarde, AES estaba produciendo apenas 170 megavatios de energía. No obstante, el jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica indicó que se necesita que esa generadora que está ubicada en Guayama y que produce energía a base de quema de carbón produzca unos 300 megavatios. Eso es lo que se requiere que produzca AES en Guayama para atender la demanda de consumo de nosotros los puertorriqueños. Mientras tanto, el ingeniero Colón informó que la planta de ecoeléctrica que enfrentó problemas con el terminal de recibo de gas sufrió daños tras el azote del huracán Fiona y se logró reparar y que puede entrar en funciones muy pronto. Sin embargo, la generadora necesita gas natural. Según el ingeniero, el barco que estaba nominado para entregar gas a ecoeléctrica en la fecha de entrega era previa al día de hoy jueves se consiguió otro proveedor de gas natural que es AES que tiene un barco que es compatible con el terminal de ecoeléctrica. Tiene producto que puede descargar y hemos llevado todo el día finalizando las negociaciones entre Natulgy, que es la compañía que suple gas natural, AES, que es la que recibe el gas, y la autoridad de energía eléctrica para lograr un acuerdo comercial para que ese barco pueda descargar entre mañana y el sábado. indicó al tiempo que adelantó que el proceso de negociación que comenzó desde la semana anterior todavía no ha concluido. Están en esa negociación ya que no es el suplidor común que siempre le suple gas a ecoeléctrica. La autoridad de energía eléctrica advirtió sobre la posibilidad de apagones en la noche de hoy jueves debido a la demanda que podría exceder la generación disponible en sus redes sociales. La autoridad atribuyó potencial escenario a que la cogeneradora AES, Puerto Rico, que es la que estamos hablando, en Guayama tuvo que limitar su capacidad en un 50%. Hay problemas con los sistemas de inyección de carbón y por esa razón es que se está haciendo el proceso de relevo de carga, que no son otra cosa que apagones selectivos. Cruzemos los dedos, que no nos toque a usted y a mí estos apagones de 90 minutos en rotación hasta las 11 de la noche. Esperemos que no. Por otro lado, el ingeniero Justo González, quien dirigió, fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica hace unos años, habló hoy en Jugando Pelota Dura y le dio veracidad al rumor de que Ecoeléctrica se quedaría sin gas esta noche. Esto fue lo que dijo Justo González en Jugando Pelota Dura. Sí, hay una combinación de factores, especialmente en el área de generación en este momento, ¿verdad? Hay unas unidades que están afectadas, que fueron afectadas por Fiona, otras que estaban en reparación. Estamos hablando de unidades como son las... Las dos unidades de Aguirre son bien importantes, son las más grandes del sistema, que no tan solamente proveen, ¿verdad?, la carga, lo que se llama la producción base, sino que ajustan la frecuencia y el voltaje del sistema. Eso garantiza la calidad del sistema. El sistema, pues, 60 Hz y el voltaje adecuado. Al tú no tener esas dos unidades, ya el sistema tiene una situación, lo que llama una contingencia. O sea, también al tener otra unidad de Costa Azul, como unidades de 410 megavatios, o sea, las segundas más grandes, también sin energía. ¿Qué información tiene sobre Ecoeléctrica y el problema que están confrontando con el suministro de gas? Pero aparentemente tienen gas hasta hoy por la noche. ¿Ecoeléctrica está fuera? Hasta hoy o mañana por la noche la información que tenemos nosotros. Sí, pues posiblemente, o sea, ellos están, ¿verdad?, para utilizarlos en caso de que haya una emergencia, ¿verdad? Pero ¿cuán serio es esto para el que nos esté escuchando? Bueno, esto es un asunto que se sale, ¿verdad?, digamos, de aquí, del control de aquí de Puerto Rico, porque es ya el suministro de gas natural. Hay una situación, ¿verdad?, con la guerra de Ucrania, con respecto al gas natural, donde hay un copo de gas natural hacia Europa. Sí, hay algo... Pero déjame, para llevarlo a lo más concreto, a nosotros nos llega información muy certera, a juicio nuestro, de que no solamente está AES con problemas, sino que Ecoeléctrica paraliza sus trabajos a partir de esta noche o mañana por falta de gas. O sea, ¿cuán complicado es que las dos se vayan fuera? ¿Y qué es lo que implica eso para nosotros? O sea, el que tengamos... Por eso yo hablé de Aguirre. Hay que sumarle a Aguirre. Aguirre, Costa Azul, una de sus unidades fuera, Ecoeléctrica, y AES, porque AES es que está limitada, a 170 megavatios, o sea que básicamente menos de la mitad de lo que ella puede dar. Esto es una situación bien peligrosa, donde pone en peligro... Es crítica la situación. Sí, es crítica. Pues pone en peligro los voltajes en el norte de aquí de Puerto Rico. Y este sistema, ¿verdad?, puede colapsarse por voltaje o por frecuencia. Entonces, ¿dónde está ahora mismo? Las estrategias son bien importantes. En este momento, ¿verdad?, lo que llaman los relevos de carga, para poder mantener la acogelación entre producción y demanda. Crucemos los dedos, señoras y señores, que no hayan apagones selectivos, que se acabe esto, que se acabe este problema tan serio. Esto es una locura lo que estamos viviendo, señoras y señores, nosotros en este país, con este sistema eléctrico que, aparte de caro, costosísimo, deficiente por demás. Lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez Yauco, 856-2215. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles Yauco, 913-0000. 913-0000. 913-0000. 913-0000. 913-0000. 913-0000. 913-0000. 913-0000. Gracias por ver el video.